Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Campfire Audio Solaris. Como veis, aquí tendríamos el Campfire Audio Solaris más de cerca. Su construcción es toda en metal. En el frontal del auricular, como podéis estar viendo, tenemos un acabado dorado tirando a cobre, un acabado así cepillado. Y en el otro lado, como veis, tendríamos un acabado marrón, bastante oscuro, casi tirando a negro. Y el borne sería un acabado cromado, también muy cepillado, muy brillante. Y en general, como veis, la cápsula es bastante grande. Esto se ha hecho para tener una cámara acústica bien diseñada y dar el mejor sonido posible. Y toda la parte que veis en aluminio cromado, básicamente va a ir dentro de nuestro oído y el resto del auricular es lo que va a sobresalir más. Es un tamaño grande, es decir, va a sobresalir algo del oído. Pero en general a mí me ha sido bastante cómodo. Si elegimos los tips que mejor nos vengan para nuestro oído, va a ser cómodo en todo momento. Y a mí me parece un acabado que es un poquito arriesgado, por el color dorado. Pero como no es un color dorado brillante, sigue siendo dentro lo que cabe, entra dentro de discreción. Así que lo podéis llevar por la calle. Es bastante bonito a vista y en general es bastante cómodo también de llevar. Y como veis, en esta ocasión se incluirá con nuestro Solaris el nuevo cable Superlitz. Es un cable de núcleo en cobre, bañado en plata. La verdad es que es muy resistente, muy maleable, no coge forma, lo que es bastante bueno para que no nos surjan incomodidades a la hora de que vaya el cable colgando por nuestra camiseta, se enrede con alguna cosa. Y como os comentaba, de mayor calidad aún que el que ya incorporaban los Andromeda y los Atlas, que solo contaban con el cable Litz normal. Y este cable Superlitz vendrá acabado, como veis, en un jack de 3,5 milímetros, acodado en L, muy resistente y que nos va a permitir usarlo con nuestro reproductor con la máxima comodidad. Pues nada, aquí tendríamos lo que vendría dentro de la caja de nuestros Campfire Audio Solaris. En primer lugar, evidentemente, los auriculares. Las cápsulas vendrán desconectadas del cable e irán dentro de nuestra bolsita de Campfire Audio, que el fabricante le llama Campfire Audio Mesh. Y luego tendríamos tres tipos de almohadillas. Tendríamos en primer lugar las almohadillas de Final Audio, que nos vendrían en cinco tamaños diferentes. Tendríamos también almohadillas de espuma, en tres tamaños diferentes. Y por último, tendríamos las Stock, digamos, del fabricante, que nos llegarán también en tres tamaños diferentes. Por último, tendríamos la almohadilla para limpieza del cerumen, por si se nos queda algo de cera en nuestros auriculares. Y para transportar nuestros Solaris, como veréis, tenemos la típica funda Campfire Audio, de cuero, muy buena calidad, de rígida, muy resistente también. Y en su interior tenemos el típico forro de piel de borrego, básicamente para que si el auricular va dando tumbos dentro de la caja, no se raye con los accesorios, con la otra cápsula. Entonces así tenemos nuestros auriculares protegidos y podemos llevarlos a cualquier lugar. Pues aquí tendríamos cómo quedan los Solaris a la oreja. Como veis, la inserción es profunda, como cualquier linear. Llevamos el cable por arriba. El ajuste, una vez hemos moldeado el alambre que lleva el propio cable a nuestra oreja, es bastante fijo. Nos podemos mover sin riesgo de que se caigan. Evidentemente es un auricular que no os aconsejo que uséis para deporte, no es su función. Yo en general lo he escuchado tanto por la calle andando como en casa, sentado en el sofá y en ningún momento se me ha salido de la oreja. Si buscáis la almohadilla que mejor os fije, se va a quedar muy anclada vuestra oreja. Así que os recomiendo que si buscáis la máxima fijación de las almohadillas que vienen en la bolsa, uséis las de espuma, son las que mejor se fijan. Y también comentaros que os va a dar un poco de pegada en grave respecto a las de silicona, que digamos que serían las más balanceadas en este caso. En esta ocasión en su interior nos encontramos con un cuádruple driver híbrido. Tendremos tres drivers Balance Armature y un driver dinámico. Básicamente la configuración es el mismo driver que llevaba el Atlas, que solo llevaba un driver dinámico. Lo tenemos en este modelo, pero a su vez ha sido acompañado de otro driver extra para medios y otros los drivers extra, los tres en Balance Armature, para agudos. De esta forma vamos a tener el buen impacto que ya tenía el Atlas en graves, pero a su vez vamos a tener unos medios muy definidos y unos agudos que sacan una definición muy alta, pero que no resultan sibilantes en ningún momento y nos dan una escucha muy agradable. Comentaros que durante mi uso todos estos días lo he estado probando con un Fiocchi 7.2. La verdad es que se comporta perfectamente, como se mueve muy bien con cualquier tipo de potencia, lo podéis llevar desde cualquier reproductor, la definición es muy alta. Lo he estado probando sobre todo con Muchillera K-Rock, por ejemplo con la canción Layla de Derek and the Dominos, que básicamente tiene muy buen riff de guitarra a la vez que voz y se ha desenvuelto muy bien, muy rápido. El grave también es muy bueno, muy contundente, muy creíble también. Y también si escucháis música electrónica, pop, por ejemplo, con base electrónica, como por ejemplo Odessa, cualquier canción que coges de ellos lo vais a disfrutar mucho, más que nada porque tiene un bajo muy contundente, con mucho subgrave, y a la vez hace las voces muy bien, muy limpias, muy adelantadas, así que lo vais a disfrutar enormemente con este tipo de géneros y yo os lo recomiendo. Comentaros también que como os decía, al tener un agudo muy extendido y unos medios muy definidos y muy adelantados, cualquier obra de piano, en especial os recomiendo obras de Ludovico y Naudi, os va a dar un resultado muy bueno, vais a disfrutar mucho como si estuvierais dentro de la obra y es un género que realmente os recomiendo escuchar con estos Camper Audio Solaris. Todo esto también, como os comentaba, con una escena muy amplia, muy grande, que posiciona muy bien todos los instrumentos, así que en general tenemos un perfil de sonido prácticamente perfecto y para mí es el mejor auricular INEAR que he probado hasta la fecha. Estos Camper Audio Solaris los recomendaría para todo aquel que quiera disfrutar de un perfil prácticamente perfecto en unos auriculares INEAR, con lo cual os beneficiaréis de la portabilidad de unos INEAR, también de su poca impedancia, con lo que podéis moverlos de cualquier dispositivo, y también transportarlo incluso en vuestro bolsillo, así que vais a gozar de un buen audio, la máxima portabilidad y en general el mejor sonido que se pueden tener unos INEAR a día de hoy. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos a través de nuestra web, en nuestro teléfono de contacto o incluso en la caja de comentarios y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!